El Deporte de la Vida Con muchos frentes abiertos, también en lo futbolístico, no es demasiado importante el partido para el Celta, pero sí para calentar motores lo de el domingo ante el Cartagena. Y es que todo el pescado está vendido ya en la Liga, pero sirve de piedra de toque del cuadro de Herrera, que va a hacer muchos cambios, entre ellos el de Sergio en la portería para los play-off. Ayer ambiente festivo, ahí lo tienen con más de mil aficionados en la Plaza de Compostela. Y el Lugo el domingo al intento de asalto de la final del play-off de ascenso a la categoría de plata. El equipo de Quique Setién se ha repuesto del duro golpe ante el Murcia, con injusticia arbitral incluida, y quiere en Mendizorroza traerse un resultado positivo. Una vez superado el golpe de su injusta eliminación ante el Murcia, el Lugo se prepara para el asalto a Mendizorroza en la eliminatoria de ida de las semifinales del play-off de ascenso a segunda división. Enfrente estará un histórico como el Alavés. Es un equipo fuerte físicamente, con jugadores muy agresivos, disciplinados y muy constantes en el esfuerzo. En ese sentido yo creo que es un equipo tan rocoso y tan duro como el Murcia. Luego yo creo que tienen un poco menos de calidad. Los de Quique Setién han recuperado el buen humor. El técnico ha logrado impregnar su sello en un equipo que apuesta por el fútbol ofensivo y el buen trato de balón. Siempre he tenido una concepción del fútbol muy clara. Ya cuando jugaba siempre sufrí mucho con los entrenadores que la pegaban para arriba y que no mandaban el balón sin una dirección concreta a cualquier sitio. Y yo sé los sentimientos de un futbolista cuando está en el campo. Él quiere jugar al fútbol, quiere divertirse, quiere tener el balón, quiere combinar. Los lucenses viajan con la única baja de Claudio Monti para un duelo que arrancará. A las ocho y media de la tarde del domingo. Y también el domingo el playoff de ascenso a la segunda división vela que pretende dejar el club deportivo Lugo para dos equipos gallegos. Los que han sobrevivido, el Cerceda y el Racing de Ferrol. El Cerceda juega a la una de la tarde ante el San Sebastián de los Reyes en tierras madrileñas. Tras el palo que supuso perder la eliminatoria frente al Yagostero y con ello la oportunidad de ascender de forma directa al Cerceda. Ha cambiado el chip para visitar al San Sebastián de los Reyes este domingo a la una. Tenemos un playoff de ascenso con dos eliminatorias. Esto es así. Entonces tenemos que encarar con la misma ilusión el primer partido como encaramos el primer día en Yagostero. Y eso es lo que buscamos y espero que el equipo no note ningún problema. Los hombres de Manolo García esperan sacar un buen resultado de cara a la vuelta en Orocho. Fueron un equipo de segunda vez ya otros años y será complicado. De todas formas nosotros que tengan un campo de dimensiones como el nuestro y eso nos beneficia que un poco en Cataluña pues sufrimos un poco la estrechez y la llave artificial. Esperemos desplegar nuestro juego allí y poder sacar algo positivo de allí. Los madrileños son un equipo complicado, algo que tienen claro los coruñeses. La vuelta a Orocho dentro de siete días. Y también empieza afuera el Racing de Ferrol a las seis de la tarde del domingo ante un maestro conjunto de tierras navarras. El Izarra visita el cuadro de Luisito después de dejar en la cuneta al Binefar. Sin tiempo para saborear el pase logrado ante el Binefar, los futbolistas del Racing de Ferrol han puesto su punto de mira en el siguiente objetivo. El Izarra, conjunto navarro al que visitan este domingo a las seis de la tarde. Sabemos que viene a descender de categoría al igual que nosotros, que mantiene muchísimo bloque del año pasado. Tiene futbolistas que tienen experiencia y va a ser un equipo muy complicado. Luisito, técnico de los ferrolanos, es optimista de cara al primer envite del cruce. Tratar por lo menos de ir a buscar un gol y si puede ser no perder el partido. Ese es el objetivo con el que nosotros vamos. A sabiendas de que nos enfrentamos con un equipo muy experimentado, con jugadores muy veteranos. Para los racingistas, el ascenso es una obligación. El Kun Agüero desafía la directiva del Atlético de Madrid. Primero fue Gil Marín el que dijo que el argentino nunca recalaría en el Real Madrid, el eterno enemigo. Hoy le ha contestado el jugador. Dice que no será Gil Marín quien decida a qué equipo se va. Lo único que sé es que él no me va a elegir el club que yo voy a elegir. El que decide soy yo y lo único que tiene que hacer es tratar de ayudar a salir del Atlético. Y Fernando Torres, desde los Estados Unidos, le ha echado un cable a su antiguo compañero. Dice que comprende la decisión del Kun Agüero de marcharse del Atlético de Madrid para jugar en uno de los grandes. Eso sí, lo que no está tan de acuerdo es en lo de que recale en el Real Madrid. Dice que alguien no le ha explicado bien al argentino esto de las rivalidades. Eso es algo lógico. Los jugadores quieren jugar en los mejores clubes. Hoy en día, en la Liga Española, hay dos equipos que juegan una liga diferente. Que sea un jugador de Atlético que vaya al Real Madrid no es tan normal. Pues quizá la gente no ha sabido explicarle, y quizá yo me incluya, que soy compañero del Kun, explicarle lo que significa que un jugador de Atlético se mueva al Real Madrid. Eso es una cosa interna del club. Pero el Atlético siempre va a estar ahí. Lo que hay que intentar es recuperar un nivel que haga que los jugadores que juegan en ese club no se quieran ir a otros. Fernando Torres que está con la selección española para el choque ante los Estados Unidos. De mañana sábado a una hora más que peculiar. A las 22.41 minutos hora española. Va a empezar el encuentro. Y sigue el movimiento. Los banquillos. Luis García ha conseguido que el Levante le deje marchar. Así que está muy cerquita de firmar con el Getafe para la próxima temporada. Y el lío que ha montado hoy, Marcelino. Se marcha del Racing rumbo al Sevilla. Pero se marcha matando. Ha rajado. Y de lo lindo contra Ali, el íncrito presidente indio del Racing. Sabíamos que había dos opciones. Quedar en el Racing o ir a casa. Eso cara al exterior. La sensación nuestra dentro del club era que nosotros íbamos para casa. Y íbamos para casa porque no había proyecto. Porque el proyecto que se nos había ofrecido era una mentira. Una absoluta mentira. Y porque los futbolistas no cobraban. Y porque los empleados no cobraban. Y porque se nos prometió y se nos repitió sucesivos incumplimientos. Entonces, el engañado soy yo. O somos nosotros. También hay vida y mucha fuera del fútbol. A las nueve de la noche, en apenas un ratito, arranca el partido en Burgos para Obradoiro. Podemos tener equipo en la ACB esta misma noche si el conjunto que dirige Moncho Fernández consigue arrancar el triunfo de tierras burgalesas. Si no lo logra, se decidirá todo en el SAR. Y también a las nueve, en Barcelona, el conjunto de Tomás de Dios intenta remontar las semifinales del playoff por el título. Perdía el primer partido en Compostela. Ahora tiene dos en Barcelona. Ante un rival que dice Tomás de Dios es de los mejores equipos del mundo. Es un equipo que está diseñado para marcar una época dentro del fútbol sala. Cinco veces más nuestro presupuesto. Un estatus de equipo con jugadores, campeones del mundo y campeones de Europa. Y precisamente un campeón de Europa ha sido recibido hoy por el presidente de la Junta de Galicia. El Liceo también subcampeón de Liga. Vaya temporada la que ha firmado el conjunto de Carlos Gil, que ha entrado en la historia ya como el equipo más laureado en cuanto a títulos continentales de toda Galicia. Cinco Copas de Europa, pues, fala por sí solo. Estamos ante el equipo más laureado de toda historia del deporte galego en todas las disciplinas. Y vaya Dios, el que se ha montado en el mundo del alpinismo entre Juanito Oyarzabal y Edurne pasaban. Primero fue Oyarzabal el que acusaba a la vasca de querer convertirse en la princesa del pueblo y no ayudarle, no colaborar en el descenso de Lotse cuando lo pasó mal, sobre todo en el último tramo. Bueno, cruce de acusaciones, pero hoy ha sido la alpinista la que ha querido defenderse de esta manera. Lo que ha ocurrido estos días, primero me da dolor, tengo muchísimo, mucho, mucho, mucho dolor, porque el deporte no es así, ni la montaña es así. Estamos dando una imagen bastante mala. No sé si hemos hecho bien, si hemos hecho mal. Yo creo que hemos hecho lo que tendríamos que hacer. Y este fin de semana tenemos que estar muy pendientes también de dos gallegos que mañana saldrán a escena en Madrid. Ahí se disputa la Copa del Mundo, la prueba de la Copa del Mundo de Triatlón. Javi Gómez Noya e Iván Raña, que han sido dos de las estrellas de la presentación de este torneo. Mañana a las 10 de la mañana, la prueba masculina en la casa del campo, 1.500 metros a nado, 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros más de carrera. A pie será el recorrido que tengan que completar estos dos gallegos. Y Rafa Nadal espera ya en la final de Roland Garros, sea deshecho de Andy Murray, Djokovic o Federer, que están terminando su partido, serán sus rivales en la final de Tierra Batida. Lo vamos a dejar aquí por hoy, a las 9 de la noche, regresa toda la información. Como siempre hasta casa, AV Televisión, nosotros con la ventana dedicada al mundo del deporte el lunes a las 8. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.